Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video gente, espero que se lo estén pasando a lo mejor Como por lo tanto estamos de vuelta en Coliseo, vamos a ver como nos va en contra de estos 3 rivales Que tenemos tanto un Okra nivel 162, un Steamer 157 y una Gata 173 Y también tenemos de equipo a una Enricha 156 que va de curas y a la Nati una Enricha 152 que también va de curas El primer turno se buguea como siempre Dofus Book se hace presente porque bueno así es él Vamos a bostearnos, cargamos último bastión y metemos aquí por ejemplo una flechita de pelea Y cargar la castigadora obviamente, que yo sé que se le ha mejor meter doble flecha de pelea Pero yo quería cargar la castigadora debido a que a veces pueden ir bastante bien Así que bueno, ojalá que arreglen un poquito el hecho de los... ¿Cómo se le llaman gente? Del bug cuando aquí abajito en la lista donde está la barra esta de abajo Pues ahorita aparecía que yo empezaba primero, pero en realidad empezaba primero el Okra Entonces esto ya lo reinicié, entonces al Okra se le fue el turno, yo ya reinicié Pero pues es una molestia la verdad de esto, ¿Cómo sucede? Que pues tienes que reiniciar para que se actualice y aparte quedas todo bugueado Si no reinicias y si reinicias igualmente también quedas bugueado que es lo chistoso, ¿No? Pero bueno, vamos a ver aquí que hace Nati, puede ser que nos bostee, que haga también buen daño Como bien saben, esta pelea va a estar complicada, no porque nos falten curas Sino porque tenemos exceso de curas nosotros, entonces casi no tenemos daño A excepción de con el Okra, ¿No? Pero bueno, vamos a ver aquí si Nati nos va a bostear, perfecto Y pues bueno, que ataquen a distancia como puedan con sus hechizos de Niripsa, ¿No? Voy a intentar matar a la guardiana también y al steamer Que podría ser bastante, bastante bueno, aquí muy bien de parte de Nati porque genera buen daño Y la verdad que no me preocupa tanto el hecho de que estemos cerca o estemos lejos Ya que tenemos, como bien saben, muy buenas curas, entonces no va a haber ningún problema aquí, ¿Ok? Vamos a ver aquí esta gata puede ir de la rama elemental de suerte Que parece que va de agilidad en vez de suerte por todo el placaje que lleva Aunque también podía ir híbrido, que de hecho me gana la palabra y también si va de suerte Probablemente vaya híbrido, ¿No? Ya no hay cinturón de clase, ya no hay nada de esto de clase Iba a mencionarles gente que a lo mejor tenía cinturón de clase, pero no hay Y el cinturón de clase lo que hacía es que podías pegar a través de las paredes con él Entonces era un poco peligroso eso, pero ya no De hecho también por eso decidí anormar al Yopuka de agilidad que tenía ahí armadito Debido que, bueno, el Yopuka de agilidad funcionaba bastante bien cuando tenía este hechizo Que se llama Espada del Juicio con un montón de alcance Estaba rotísimo, de verdad rotísimo Y pues bueno, quedó completamente nerfeado ya las botas de clase ¿Por qué no las puedes utilizar? No sé cómo es ahora la función de este set de clase No me he fijado para nada, no estoy nada enterado Pero bueno, aquí mete de palabra a favor el enderipsa y mató a la guardiana Lo cual lo genera bastante bien Y si están haciendo buen daño, yo pensé que iba a estar peor, pero no Si están haciendo buen daño Incluso me atrevo a decir que hace porque se queda ahí expuesto Bueno, me atrevo a decir que Pues tenemos más, muy buen daño Yo pensé que íbamos a tener un poquito Muy poco daño que yo solamente iba a atacar Pero no, los enderipsas también pueden apoyar A ver, de que ir a este Okra Yo creo que da de fuerza, ¿no? Tiene mucha iniciativa porque me ganó la iniciativa A pesar de tener casi 4000 Si ganamos esta pelea, subimos 169, gente, cuidado Que hemos estado jugando muchísimos colis La verdad ya quiero avanzar con los coliseos Y cuidado que aquí le hacen buen daño al Al enderipsa Ok Podemos ignorar al enderipsa Y que yo creo que sí, ok Y le hacemos full daño al Okra Que yo creo que sería lo mejor A ver si lo matamos Yo creo que sí lo matamos, eh A ver Ok Uy, a puntito de matarlo, gente Pensé que sí lo íbamos a matar, pero no Todo porque no tenía las acusantes cargadas Pero bueno, no importa Igualmente quedó bien, bien tocado La verdad que el Okra está bien Bien bueno, gente, como lo dejamos actualmente Pega durísimo, me gusta mucho Y ojito que al nivel 173 Creo que le voy a cambiar el set Y va a quedar mucho, mucho mejor O sea, lejos de lo mejor que queda, gente Va a quedar con algunos 1300 puntos de fuerza Veré la manera de cómo dejarlo con el Hamlet Y con 1300 de fuerza Porque es complicado, aunque no lo crean Es complicado, ya que el Hamlet Es una muy buena herramienta Para... ¿Cómo se llama? Para empezar primero, ¿no? Ya que te da mucha iniciativa Y iniciar primero siempre Siempre es muy, muy bueno Ok, aquí solamente le mete espuma de mar Qué bueno que decidí no curar Iba a curar al Eniripsa Pero no lo hice Yo creo que la nativa va a matar aquí Puede reconstituir al Eniripsa O curarlo por completo Cualquiera de las dos es buena opción Yo recomiendo que mate al... Al Okra, ¿no? Ok, no hay necesidad de reconstituir Porque se cura bastante, fíjense aquí Una pavor a la... A la Arponera Y creo que debería poder matar al... Al Okra, ¿no? Pero no lo hizo No importa Igualmente reconstituye por completo Al Eniripsa Azul, ¿no? Ok, se va a dar aquí Trebol, mi compañero O rival No le da Trebol a su compañero Gato Que de hecho ya se lo puedes dar Hubiera sido muy bueno darle Trebol Así de esta manera Podría hacerlo que sobreviviera Pero no lo hizo No sé por qué Ok, buen todo Nada ahí Pero recordemos que Nosotros nos curamos Ellos también Pero no tanto como nosotros Ok, me decidí atacar a mí Interesante Nada del otro mundo, gente Necesitamos que este Eniripsa Mate al Okra Vamos a señalar aquí Que lo ataque Puede gastar dos pavores Y... O alguna liberación Y que remate al... Al Okra Y esto ya estaría ganado, gente Es lo importante, ¿no? De empezar Como primero En este tipo de... De mapas Que de hecho Ellos hubieran tenido la ventaja Pero se le fue el primer turno Debido a los bugs De Dofus bug, ¿no? De que está súper guiado A ver aquí Si el Eniritsa matará Ok, muy bien Palabra resplandeciente No se veía que tenía... Eh... No tenía línea de visión Y tantas veces que la he visto Ok, buen daño Estamos... Nah, esto ya está ganadito, gente Está... Ganadísimo No sé si atacar al gato O al steamer Yo creo que voy a atacar al steamer Porque el gato tiene trebol Aunque ya no tenga el escudo Se va a estar curando Y el steamer aparte Lo puede estar curando La verdad que... Voy a pasar del... Del gatito, ¿ok? Vamos a sacar la castigadora aquí Cargamos castigadora Le tenemos doble acosante Me voy a quedar aquí Para quedarme pegado al... Eh... Tenemos aquí... Una flecha de pelea Muchísimo daño Que tiene el... El okra De verdad me encanta Un poquito que aquí Probablemente pueda morir el... El endripsa Si tiene doble res... Ah, pero es verdad Ya no hay sombrero Ya no hay set de clase Se me olvida Que ya no hay doble resacón Así que bueno Ya estaría... El combate ganadito Para subir a 169 Ahorita voy a checar el set Gente, acabando la pelea Obviamente fuera de cámaras Voy a checar el set del... Del... Del okra nivel 173 Súper importante Porque ya estoy ansioso De cambiarle el set Obviamente Muy bueno el daño Del endripsa Pero no es suficiente Para matar al endripsa Con lo cual La nati lo reconstituye O puede ser cualquier otra Movida ahí Para salvarlo Que la verdad Ni siquiera es necesario Que la nati lo reconstituya Porque fíjense Que le cura un montón De vitalidad Y aparte aquí El gato está... Bueno no está aplacado Pensé que iba a estar aplacado Entonces este gato Creo que tiene 12 PA Si no estoy equivocado Quise le bugear los PA Solamente le queda Pues rendirse ¿No? O sea Estamos muy muy fuertes Y me agrada bastante Como funciona Locra Como les digo Está muy muy bueno Muy muy bueno Locra Con su nuevo set Y todo lo demás Aquí el endripsa Pues remataría Al steamer Y nosotros Atacaríamos Al gato Para que lo termine De rematar La nati A lo mejor Ni siquiera la nati Porque tiene mucha vida Este gato Yo no tengo Las acostantes cargadas Entonces Probablemente No lo termine De rematar La nati ¿No? A lo mejor Va a ir un turno más O ya veremos Kuro y usted mata Dice Nah Mata Mata Ataca full Le voy a poner Ataca a los dos No No quiero que me cure Que no me cure Gente No me cures No hace falta Que me cure Creo que lo matamos O ya veremos Ya si necesitamos Que nos cure alguien Pues que nos cure la nati Y ya está Con alguna reconstitución Y listo No hay problema Lo ideal sería Que ataque directamente A ver Este gatito Si me estorba bastante A ver si lo puedo matar Con alguna cura De estas O le meto Alguna retroceso Si no es posible Ok Buenas curitas A ver ¿Lo matare con esto? No Entonces hay que quitarnos Lo de encima Ok Lo quitamos de encima Vamos a meter Transfusión Y metemos Doble flecha De pelea ¿No? Ahí está Le quitamos Buenos PM La verdad 4 PM Le quitamos También es bueno Meterle retiro Después quizás Le meteremos retiro Pero de momento Todo está fine Todo bien gente Muy bien ahí 791 puntos de vida Como les mencioné El gato iba a vivir Y se le va El turno Porque se desconecta Con lo cual Este combate Lo vamos a ganar Así que espero Que les haya gustado Muchísimo gente Como siempre Que me digan En los comentarios Que les pareció Bastante divertido El combate No sé que opinan ustedes Pero Estuvo muy muy bueno Yo pensé que iba a ser Más complicado Pero ya me di cuenta Que no Hay muchas curas Con estos dos Eniripsas Yo creo que le hizo falta Empezar primero A lucra A rival Obviamente Porque despedició Su primer turno Entonces Un poquito injusto Pero eso no es problema De nosotros Es problema de Ankama Que no soluciona Estos errores O mete una actualización Y mete más y más Actualizaciones Y nunca soluciona Las cosas Y así se la lleva Pero bueno Solamente queda Que mate Eniripsa Y listo Ya quiero hacer 163 Cambiar el set Que rápido no gente Tanto que me tardé En subir a 164 Y ahorita Ya estoy a punto De subir a 170 Que debería costarme más Y de hecho Ya no tengo experiencia Por 4 Tengo experiencia Por 3 A ver ahí el daño Ok Nos va a curar El endiripsa Terminaremos de matar Con una castigadora Para finalizar El video Así bien bonito Gente Las castiglas Pega duro El locra gente Pero No tenemos daño No tenemos Bosteo Así que bueno Me despido gente Espero que les haya gustado Muchísimo Castigadora de 1300 Nos vemos como siempre Hasta la próxima Bye bye 169